Música Música Como nos duele Cuando sabemos que el ser amado nos quiere Pero hay razones que le impiden y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento y su aroma Y entre su pecho tú duermes sueños de aurora Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Música Música Si tú supieras Que me desvelo Añorando tantas caricias Con el fulgor De tu cuerpo ardiente Mi negra Me diste a conocer Del amor las delicias Yo no quisiera Que desatiendas Todas tus obligaciones Solo te pido Que por siempre Tú me quieras Que yo este amor Lo sublimaré con canciones Ay corazón Mira bien De que vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Ay corazón Mira bien De que vale recordar Momentos de aquel querer Si ya nunca volverás Esperar Y en la gloria Los hermanos meneses Estribuir de bailar Tu primer Si ya nunca hora Me Vatican Estirar By laude Estirar Gracias por ver el video.